Mar Azul Mar Azul se marchó sin decir ni un adiós Quiero navegar hasta la luna, seguir su huella y las estrellas No quiero morir de amor sin ella Mar Azul quiero ser tan feliz como ayer Mar Azul yo la amé hasta el alma le entregué Quiero que regrese a mi puerto para anclar mi sufrimiento Mar Azul sin ella estoy muriendo Mar Azul llévame a buscar a mi amor Mar Azul se marchó sin decir ni un adiós Quiero navegar hasta la luna, seguir su huella y las estrellas No quiero morir de amor sin ella Mar Azul quiero ser tan feliz como ayer Mar Azul yo la amé hasta el alma le entregué Quiero que regrese a mi puerto para anclar mi sufrimiento Mar Azul sin ella estoy muriendo Mar Azul sin ella estoy muriendo Mar Azul llévame a buscar a mi amor Mar Azul llévame a buscar a mi amor Mar Azul se marchó sin decir ni un adiós Mar Azul Gracias por ver el video.